Para el presidente de la República, Iván Duque, la atención y reparación integral a las víctimas de la violencia son prioritarias para su gobierno y un eje central en la implementación de la política Paz con Legalidad. Vamos con Freddy Arengas, quien tiene todos los detalles. Adelante. Se cumplieron nueve años de la creación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La entidad se ha enfocado en la atención, asistencia, reparación y garantías de no repetición a todos los sobrevivientes del conflicto armado. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, aseguró que esta conmemoración es importante e histórica porque la entidad entrega avances significativos en el trabajo que ha realizado para brindar la atención, reparación integral y garantías de no repetición, que son los pilares fundamentales de la ley. Nos ha permitido atender todas las emergencias humanitarias que se nos han presentado en el territorio nacional, no solamente por desplazamiento, también por confinamiento. Adicional a eso, los temas de atención y asistencia, unos avances significativos, más de 220 puntos de atención, 32 centros regionales funcionando y adicional a eso los canales presenciales y los canales virtuales. El funcionario hizo referencia a los logros obtenidos durante el gobierno del presidente Iván Duque. Se logró conseguir el presupuesto más alto en la historia para el 2020, casi un billón de pesos para poderle pagar a las víctimas. El director de la Unidad manifestó que a un año de que se termine la vigencia de la ley 1448, se viene adelantando un trabajo con la Mesa Nacional de Víctimas para recolectar sus propuestas y llévalas al Congreso de la República a través de los legisladores con miras a la prórroga de la ley.